El proyecto del soterramiento está cada vez más estancado. El Ayuntamiento de la Capital ha asegurado esta mañana que sin las aportaciones extraordinarias de fondos por parte de Renfe, Adif y el Gobierno Central, es imposible llevar a cabo este proyecto. Hoy también hemos conocido la anulación de la Comfort Letter por parte del Consejo Consultivo. Los populares creen que esta decisión no impide seguir con este proyecto, mientras el equipo de gobierno se felicita por este dictamen. Le pedimos directamente al Gobierno Municipal, al tripartito municipal, que no se esconda detrás de esta declaración de nulidad y que demuestre y declare si quiere o no quiere hacer el soterramiento. Me parece que es muy buena noticia. El Ayuntamiento ha promovido esa anulación y el Consejo Consultivo, lo que hace es dar la ronda al Ayuntamiento, y cargar las cintas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Varios huesos de cadáveres humanos han aparecido en un piso de Valladolid Capital, en la calle Matías Picabea. Ha sido en este ático que van a ver que lleva varios años deshabitado y que a día de hoy una presa estaba limpiando. Los trabajadores fueron los que encontraron huesos humanos, en concreto dos cráneos. Se cree que podrían llevar en esta casa más de 30 años. La policía investigará el caso y continúa buscando más huesos. La actualidad del día pasa también por hablar del paro en Valladolid y es que bajó el pasado mes de julio. En concreto abandonaron las listas del desempleo 287 vecinos, lo que supone un descenso del 0,76%. Por sectores, construcción es el que ha experimentado la mayor bajada. Le siguen el sector servicios, agricultura y ganadería. Y viajaremos también hasta Huecillo porque después de años de reclamaciones, los vecinos van a contar con una pasarela peatonal para unir las dos partes del pueblo. A día de hoy está dividido por la Nacional 601 y la Carretera Autonómica 600. Ahora el Ministerio de Fomento ha dado el visto bueno y en poco más de año y medio esta pasarela será una realidad.